Siento que yo también pude haber hecho más, está clarísimo, yendo también capaz a patear el penal. Yo con Miguel estábamos, no sé si sabían o lo escucharon, no sé, pero con Trauco estuvimos nosotros hablando para ver quién iba, quién continuaba, y estábamos tomando la decisión que iba él o iba yo, y de la nada salió Alex. Y miró y dijo como que yo voy, como diciendo que él iba, pero igual no es por echarle absolutamente nada. Además él también patea finales, o sea, no es que se paró uno que nunca patea. Sí, 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 claro que sí, sí. Por ese lado. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡Lo tocó, lo tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Holóbulo! Muy enfocado, comprometido, como siempre lo estamos. Fueron partidos muy importantes para nosotros. Fue un desarrollo de partido muy bueno, con rivales buenos que vienen de jugar un Mundial. Y sin duda te deja buenas cosas, buenas enseñanzas también de cara a lo que viene, que para nosotros es vital. y de los errores o de las cosas negativas hay que tratar de sacar aprendizaje. Y creo que nos ha servido muchísimo estos dos partidos. En sí, el grupo entiende el mensaje de Juan rápidamente. Está clarísimo que todos están para jugar y al final Juan es el que toma la decisión. Nosotros como jugadores estamos muy preparados para enfrentar cualquier tipo de circunstancias, cualquier tipo de rival. Y bueno, hubo unas rotaciones, que bueno, en lo cual creo yo que nos fue muy bien en el primer partido. En el segundo, con cosas por corregir también, que no nos fue bien y eso está clarísimo. Pero sabíamos al rival también que nos enfrentábamos. Sin duda, Juan nos ha manifestado a nosotros que el que está bien va a jugar y bueno, hay que estar metido en lo que viene, que va a ser muy importante. Hay planteamientos que él ya va preparando y unos días antes podemos saber ya la formación. Y bueno, si no, hay que estar preparado si en caso hay algún tipo de cambio o no. Unos días antes ya sabemos prácticamente quiénes tendrían la posibilidad ya de iniciar. ¿Cómo es jugar contra un equipo asiático? O sea, ¿qué es una experiencia distinta? Porque claro, en las imágenes está claro, no te estoy preguntando de lo que nosotros vemos, sino que... Sabemos ya contra los equipos que vamos a jugar. Hay una planificación de formación, de videos y sabemos a qué juegan esos equipos, ¿no? Es muy raro, como dices tú, como con el tema este de los equipos asiáticos, cómo nosotros podemos verlos, sus movimientos, cómo juegan ellos. En realidad es algo muy básico, básico de aprender. Nos paramos y estamos ahí escuchando a Juan con respecto a lo que ellos proponen. Y en sí no es tanto problema, ¿no? Pero sí hay cosas que tenemos que estar muy metidos, muy enfocados, porque tienen diferentes movimientos, se mueven mucho, tratan de salir muy rápido. O sea, son cosas que uno tiene que estar atento en un encuentro, porque son jugadores muy rápidos y muy pensantes, y que juegan solamente a uno o dos toques. Y tienen muy buena intensidad, ¿no? O sea, está clarísimo, como te digo, que nosotros analizamos al rival, pero como dices tú, si el rival es un poco distinto a lo que nosotros jugamos, ¿no? Con rivales que son de Sudamérica o Europa. Es diferente en ese sentido, pero analizándolo, sí vamos agarrando la manija, ¿no? ¿Y crees que en algún momento ustedes han sido... Insisto en esto, más allá de que cada partido que, digamos, si miras a cada partido de una manera aislada, fueron diferentes. Rivales diferentes, resultados distintos, prestaciones distintas. Si quieres, también. Pero, ¿crees que en algún momento a ustedes los sorprendieron? O sea, tú puedes decir, oh, guau, me sorprendió este rival, qué bien jugó, ¿era más de lo que yo esperaba o no? Sí, sin duda que sí. De igual forma, ellos tienen... ellos tienen su juego. Ellos, bueno, el rival de Corea como Japón, como dices, son rivales muy diferentes. Distinto. El primer encuentro nos tocó agarrarle la manija a Corea, tratar de manejar el balón. Con Japón fue un poco más diferente, no por confiados, ¿sabes? Vamos a lo que ellos jugaban también, las salidas rápidas que tenían. Capaz ellos, ellos estaban esperando un poquito y en la contra fueron letales, salían muy rápido. está clarísimo que Japón era un rival, un peldaño más alto que Corea, ¿no? Pero sin duda, eso nos dejó a nosotros como aprendizaje, como enseñanza, lo que sucedió en el partido. Así que, de ahora, de cara a lo que viene, tenemos que estar bien metidos, bien enfocados en el objetivo principal, que es lo que todos queremos, ¿no? ¿Qué te ha sorprendido de Reynoso? ¿O qué cosas que has podido trabajar en estos... Has estado, creo, en casi todas... De hecho, creo que eres el que más ha jugado de los... Porque estabas acá, entonces, incluso pudiste jugar alguna serie. ¿Hay algo de Reynoso que tú digas, esto no se lo he visto a otros técnicos? Mira, en relación a Reynoso y con otros técnicos que he tenido, es que Juan es un técnico que le gustan mucho los perfiles, jugar mucho con los perfiles, tratar de darlas siempre al pie alejado para no comprometer al jugador, tratar de que el juego sea de uno o dos toques, los cambios de juego. Sí he notado diferencias con otros entrenadores que he podido tener, ¿no? Pero sin duda es un técnico que es muy capacitado y está claro que el mensaje nosotros lo hemos captado rápidamente, pero hay que fortalecerlo más aún para lo que viene, ¿no? Que el margen de error tiene que ser muy mínimo. Es lo que nos decía un día es cuando uno le pregunta ¿cómo vas a compensar la falta de entrenamientos que él tenía en un club versus la selección? Dice, los jugadores de la selección son tan buenos que lo que yo les proponga lo van a poder implementar porque por algo son jugadores de selección. ¿Ustedes entienden eso? O sea, ¿entienden que a estas alturas ya hay un tiempo, es casi un año, más allá de la cantidad de entrenamientos? ¿Están preparados para si Reynoso un día de mañana les dice, no sé, voy a hablar de números que los sistemas son referenciales en el fútbol, pero jugar 4-2-3-1 o jugar 5-3-2 o salir a presionar alto o salir a esperar o salir a jugar a tres cuartos o salir largo o salir corto desde atrás? Todas estas alternativas que hoy día plantea el juego. ¿Tú sientes que la selección ya está preparada para eso o hay un esquema que viene desde Gareca que sería mejor no tocarlo mucho? No, yo creo que nosotros como jugadores de selección captamos el mensaje muy rápido, con Juan también practicamos diferentes sistemas, o sea, es algo que nosotros trabajamos también. Hay veces te acierta, hay veces no, ¿me entiendes? Y muchas veces se puede crear la duda de que no, es mejor jugar en un 4-3-3 o es mejor un 4-4-2, pero son cosas en realidad que nosotros trabajamos con él. Está clarísimo que nosotros como jugadores captamos rápido el mensaje, pero también todo es un proceso, es un proceso. Ahora, con los partidos que hemos tenido, nos vamos a ir viendo bien con qué sistema nos fue mejor, cómo podemos contrarrestar al rival y vamos a ir, creo yo, por lo que hace Juan cambiando de sistema en referencia a lo que te propone el rival, creo que estamos preparados para eso. Hablando de sistema y de forma de juego, detrás del punta es donde más cómodo te sientes, tú has jugado de interior, de interior por derecha, de interior por izquierda, acompañando al contención con Areca, de extremo por izquierda, pero Reynoso dijo algo en la conferencia, vi a Canchita detrás del punta en Arabia Saudita y me encantó en esa posición. Sí, sí, o sea, en ese sentido yo he jugado en esa posición mucho tiempo, en mi club ahora en Arabia he jugado y bueno, es una posición que sí, que sí me gusta, es una posición que me siento libre, me siento más cerca al arco contrario, bueno, hay veces en la posición de mixto que también muchas veces lo he jugado, los recorridos sabes que son más largos, box to box que tienes que ir atrás y para adelante, hay veces llegas no sé, en el minuto 70, llegas en el minuto 75 y corres para atrás y después tirarte un pico hasta el otro lado ya no es lo mismo, ¿me entiendes? Puedes llegar sí, pero la resistencia no es la misma, ¿no? Y como te decía, es una posición que también me gusta, el mixto que lo he jugado mucho, pero siento yo que me siento más libre detrás del punto, presionando más arriba o tratando de recuperar arriba y estar más cerca al arco. ¿Te gusta el gol? Revisaba tus estadísticas, ¿no? Sí, me gusta el gol. Tienes más de 60 goles en tu carrera, más de 60, es un número alto, para ver, ¿juego una parte de tu carrera no tan adelante, algunos años un poquito más atrás? Claro, sí, lo que pasa es que en toda mi carrera he ido rotando en posiciones. ¿Y dónde te ha ido mejor? ¿Dónde me ha ido mejor? Sabes que me fue bien de media punta, como de enganche libre y de mixto. De mixto. De extremo también, cuando jugué en Medgar, que no sé si lo recuerdas, que jugué toda la temporada que jugué ahí, me fue muy bien y también me sentí cómodo. Son posiciones que las conozco, pero creo yo que la posición que me siento muy bien es detrás del punta. Te voy a llevar, porque se me acaba de venir a la cabeza cuando has dicho lo de cansancio y box to box, y casi que te voy a pedir disculpas y le voy a pedir disculpas a todos de meterme en este terreno, porque nos va a oler a todos, pero es el partido con Australia. Tú el partido con Australia lo juegas los 120 minutos, Yoshi se lesiona, te toca jugar de mixto y está también la historia del penal y no sé si es donde lo han preguntado antes, que tú no llegas a patear y tú pateabas penales incluso en cristal. Cuéntame todo ese proceso doloroso, me imagino, pero ¿qué cosas dices? ¿Esto lo pude hacer distinto? O sea, no pretendo entrar así, analizamos mucho al rival, si nos confiamos y no en eso, sino tu proceso, tu luto, posterior al partido, ¿qué cosas tú sientes que dices acá yo pude hacer algo más o como equipo pudimos hacer algo más? Claro. Porque nosotros mismos, como desde nuestro lugar, todos creemos que podríamos haber hecho algo un poquito mejor para que las cosas salgan mejor para todos. Sí, sin duda que sí, me puse a pensar muchísimo y está claro como todos mis compañeros, habían partidos que habíamos jugado a muy buen nivel en eliminatorias y tú veías el rival y la gente aquí confiadamente podría decir, no, Perú va a clasificar y va a ir al Mundial y que va a ganar el partido. Yo me imagino que mucha gente a ojo cerrado lo daba por hecho. Como equipo no, en ese partido en realidad sentí que no funcionamos como equipo, fue algo muy duro para nosotros después del partido fue mucho dolor, mucho dolor. Habían días que en lo personal no podía ni descansar bien, o sea, fueron cosas que muy duras que me quedaron marcadas y seguirán quedando marcadas. Y bueno, lo único, lo único que quedaba era mirar nada más para adelante, porque esto iba a continuar, ahora ya se vienen las eliminatorias, pero sí, ese partido en realidad fue muy doloroso. Siento que yo también pude haber hecho más, está clarísimo, yendo también capaz a patear el penal. Yo con Miguel estábamos, no sé si sabían o lo escucharon, no sé, pero con Trauco estuvimos nosotros hablando para ver quién iba, quién continuaba, y estábamos tomando la decisión que iba él o iba yo, y de la nada salió Alex, y miró y dijo como que yo voy, como diciendo que él iba, pero igual no es por echar absolutamente nada. además él también patea penales, o sea, no es que se paró uno que nunca patea, sí, sí, claro que sí, sí, por ese lado. Eso por ejemplo nunca yo lo había escuchado, que entre tú y Trauco mientras se ponían de acuerdo, porque Trauco venía de meter un penal en San Etienne y tú pateabas penales, también, sí. Y ahí el profe un poco el que los dejó a ustedes, después había una lógica también era que Alex estaba más fresco que ustedes porque ustedes habían jugado los 120 y él no había jugado todo el partido, ¿no? Sí, sí, claro que sí, inclusive Alex también, bueno, había practicado y todo un día antes los penales y también los había pateado muy bien, o sea, en realidad en general fue muy doloroso para nosotros, ¿no? Muy doloroso, hasta el día de hoy te queda eso marcado, pero bueno, ¿eso hoy día es un fuego para la eliminatoria que viene? Así es, siento a todos que están muy prendidos con eso, ¿no? Y eso es algo que nosotros lo tenemos aquí en la mente y en el corazón y siento que el equipo va a ir con todo y por todo, ¿no? Con eso nos hemos quedado. ¿Y sospechaban, perdóname, sospechaban o tenían ya sabido de lo físico que era el juego australiano que después lo mostraron en el mundial o de cierta manera les llegó como sorpresa en el partido? No, sí sabíamos del estado físico, de todo el equipo de Australia, cómo jugaban, pero bueno, en realidad ustedes mismos vieron en Australia cómo clasificó ese grupo, en sí un equipo duro, un equipo duro, nosotros no nos confiamos absolutamente para nada antes de jugar con ellos, nosotros estamos muy mentalizados, lastimosamente no fueron esta noche. Pero eso es que es importante, perdóname que te interrumpa, pero esa es la sensación que queda, que, voy a decir, nos, que nos confiamos, que el equipo se confió, de hecho, esa es un poco la sensación, la impresión que existe en el ambiente de nos confiamos y pensamos que Australia era fácil, de hecho, aquí también, entonces, pero ahora tú dices, no, eso no ocurrió. No, no, no ocurrió absolutamente para nada, capaz, como te digo, la gente veía ojos cerrados que nosotros le podíamos ganar, correcto, ¿no? Nosotros lo veíamos como una oportunidad también de poder ganar el partido, pero no nos confiamos absolutamente para nada porque sabíamos que el rival iba a correr, iba a meter, nos iba a incomodar, prácticamente no fue nuestro día, ¿no? Suele pasar en el fútbol y es una lástima tremenda porque fue en un momento muy especial para todos, hubiese preferido que no sea nuestro día otro partido que en vez de ese, pero, pero bueno, al final estamos aquí y el equipo, el equipo está muy bien y el equipo lo siento muy fuerte y siento que quiere, quiere estas eliminatorias aferrarse bien. ¿Cuál fue esa sensación de esa conversa con Trauco antes del penal? Digo, cuando lo han comentado seguramente después, la sensación quizás un poco era, éramos los que teníamos más experiencia en el partido de selección. Claro, sí, en el partido ahí nosotros estábamos hablando quién de los dos iba primero poniéndonos de acuerdo y como le dije a Diego, luego salió Alex y dijo que no, que él quería patear y bueno, por ese lado no teníamos problema. Es difícil frenar a alguien que toma la iniciativa porque además imagínate este escenario que Alex dice yo voy y tú le dices no y desde el banco viene la orden de que vaya Alex igual y después lo terminas fallando tú te vas a sentir culpable de haberlo frenado como que le quitaste confianza en ese momento o sea, alguien tiene la iniciativa y va y dice bueno, ya anda o sea, además no es que se paró Galesa a decir hoy ahora me toca a mí con todo respeto por Pedro pero de repente los algeos normalmente más meten los penales en las definiciones pero digo, o sea, no era tan descabellado que patee Alex, eso es a lo que voy a decir. no, absolutamente para nada. Alex es un gran jugador y un gran pateador también de penales él en realidad es un buen jugador y no tiene nada que ver cuando te ha tocado patear en definición es mucho más cabeza que otra cosa, ¿no? O sea, yo tengo la sensación de que o sea, no hay futbolista profesional que no sea capaz de meter un gol de penal si lo pones en una práctica no conozco ninguno que haya llegado a primera y te diga no, no, este tipo no puede patear un penal, no, es imposible, el flaco Penny de repente, el único. Pobre flaco, un saludo para ti. No, pero hablando en serio, no hay un futbolista que tú digas no, a este no lo haría patear nunca pero está acá, o sea, es muy mental ir a patear un penal en una definición y ni te digo si te estás jugando la clasificación al mundial Sí, sin duda que sí, es mucha cabeza, es mucha cabeza, el momento, la situación que te encuentras, sí, es así, es así como lo dices. Losé, 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 and then. Losé,